Que, 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 que Vaya rico Cumbia Decirte quiero, decir amor, no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma Y en mi alma nacen, solo palabras blancas Preguntas sin respuestas, llenas de esperanzas Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos de olvido No se puede quemar, porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar, porque este amor no es un juego Sueños que son amor Con sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser diamante Que, 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 que Y saludamos con mucho cariño Estela Mujeres Hasta luego, familia Es bonito reír, amar y vivir Todo por alguien Si es preciso sufrir, llorar o morir Por ese alguien Yo necesito saber Si quieres ser, si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Con sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Que no me falte tu cuerpo jamás Jamás Ni el calor de tu forma de amar Jamás Ni la ternura de tu despertar Que no me falte jamás Que tu cariño no sea fugaz Jamás Sin ti no habría encontrado esta paz Jamás 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 Que me da carne y acaricia mi alma Que no me falte jamás 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 Que he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo y nada más Jamás Jamás Mis manos Mis manos van a sentir Más fiel Más fiel Que tu piel Porque hasta el sueño Te he sido fiel Que no me falte tu cuerpo jamás No dejaré de quererte jamás No dejaré de quererte jamás Porque un amor sin cadenas Miedad Que no me falte jamás Que no me falte tu cuerpo jamás No dejarás de quererme jamás No dejarás de quererme jamás Porque un amor sin cadenas Miedad Que no me falte jamás 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 He dejado de ser tuyo Yo digo con orgullo Tuyo y nada más Jamás 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 Mis manos han sentido Más fiel que tu piel Porque hasta el sueño Te he sido fiel Que no me falte tu cuerpo jamás No dejarás de quererme jamás Porque un amor sin cadenas Miedad Que no me falte jamás Más 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 Más